Hola, estoy desde el Colegio Americano, hoy es la fiesta de la familia americanista. Brasil y Colombia se unen para celebrar más de 150 años de educación y de cultura. Que nos acompañen en este recorrido, por este día de hoy especial, desde mi querido Colegio Americano, celebrando el Día de la Familia. Hay de todo para todos ustedes, no se lo pierdan. Estamos muy contentos, este es el Colegio Cristiano-Prepiteriano con mayor trayectoria en el país, innovando en diferentes aspectos, administrativamente, financieramente, pero sobre todo a nivel pedagógico, metodológico y didáctico. Y puedo decirles con conocimiento de causa de que este va a ser uno de los mejores colegios del país. Para el próximo año vamos a seguir fortaleciendo el bilingüismo, que detrás de ello está, por ejemplo, Fulbright, que es la agencia norteamericana, claro que sí, la más importante de los Estados Unidos para la enseñanza del inglés. Nos está apoyando, estamos en convenio con Fulbright, pero también con Sistema 1 Internacional, que es de la editorial Santillana, con la cual estamos haciendo diferentes innovaciones también, a nivel de aprovechar las tecnologías de la información y la comunicación, para el mejor estar, para mejorar el proceso de enseñanza, aprendizaje de nuestros estudiantes. Pero vienen cosas muy interesantes como toda la cátedra de emprendimiento, desde primero de primaria hasta once de bachillerato. Líderes. Sí, vamos a innovar en esto, vamos a tener una certificación internacional, nuestros estudiantes se terminarán graduando con un máster en emprendimiento, también todo un énfasis que estamos haciendo una alianza con un emprendimiento que tuvo Harvard, que se llama R-OK, y con ellos vamos a trabajar todo el tema de programación. Bueno, un saludo muy especial a todos los, la comunidad de Entacones TV, contarles que Colegio Americano de Bogotá estamos en este momento en admisiones, sí, es que rico que pudieran estar con nosotros y disfruten de toda nuestra comunidad educativa, los beneficios, los servicios que tiene el colegio para el año 2024. Bueno, hoy estamos en la celebración del Día de la Familia, está toda la comunidad americanista acompañándolos, estamos celebrando un evento muy bonito basado en Brasil y su encanto se toma en el colegio americano. Espero que estén con nosotros en el 2024. Hola, me llamo Milinda Llanazes Pesca, soy del curso 4.2 y lo que más me gusta del colegio son los valores que nos enseñan porque los profesores son muy amables. Mi nombre es Patricia Díaz, yo ya llevo 33 años en la institución, siempre he sido docente en el área de preescolar, también fui americanista, soy egresada del colegio, así es de que llevo gran parte de mi vida aquí en la institución. Pienso que el gran pilar de preescolar es la unión que hay entre docentes y que siempre estamos dispuestas a trabajar en equipo. Para mí es uno de los mejores equipos que hay y siempre trabajamos en beneficio de los niños para que ellos estén felices todo el tiempo aquí en preescolar. Hola, nosotros somos padres de Luciana Nova del grado 103. Nosotros escogimos este colegio porque antes de todos los temas, digamos, intelectuales, nos gusta el tema de que se preocupa cómo crecen como personas, entonces todo el tema de los valores y lo que trabajan con ellos para nosotros es indispensable como sea como persona y ya el resto, digamos, que es adicional. Tomamos la decisión porque teníamos una buena referencia debido a que el tío de nuestra hija también estudió y fue ese egresado del colegio americano, entonces teníamos muy buenas referencias, salió con muy buenas bases, entonces nos llamó mucho la atención el tema del colegio volverse bilingüe, entonces creo que fortaleció la decisión que ya habíamos tomado inicialmente. Estudié en el Colegio Americano de Girardot hace 70 años, mi hijo estudió y salió del colegio americano hace 20 años, mi nieta salió el año hace 5 años, ya es abogada del Externado de Colombia y tengo ahorita la otra nieta que está haciendo sexto, le han dado muchas, muchas felicitaciones por ser muy buena estudiante, sí lo recomiendo porque es buen colegio, buenos profesores, yo he tenido muchos acá estudiando, soy una abuela americanista y por eso amo el colegio americano. Soy papá americanista, hacemos parte de la familia americanista y mi empresa aquí, Pile Coffee, siempre apoya todos los eventos del colegio, el Día de la Familia es especial para nosotros y para nuestra hermosa familia americanista. Y esta fue la fiesta americanista de este 2023, una gran celebración a la vida y a más de 150 años educando en Bogotá, la fiesta del colegio americano.